El milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo Veo señales y prodigios, su poder he recibido Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo Por siempre, mi oración entregó Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó Por medio de la cruz me justificó, este es mi testimonio, este es mi testimonio Vengan ante Él sus hijos, por su sangre somos limpios Hoy cantamos al Espíritu Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra Sí, mi Dios cumple su palabra Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió la historia, me perdonó Por medio de la cruz me justificó, este es mi testimonio, este es mi testimonio Si vivo estoy no es el final Mayores cosas aún vendrán, no creeré Si vivo estoy no es el final Lo creeré Si vivo estoy no es el final Mayores cosas aún vendrán, no creeré Si vivo estoy no es el final Si vivo estoy no es el final Cuando lo creeré Mayores cosas aún vendrán, no creeré Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió la historia, me perdonó Por medio de la cruz me justificó, este es mi testimonio, 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 Señor, que vivo soy, aleluya, gracias Señor, aleluya. Amén. 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 Ya es tuya Señor Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Lo transformas para bien Te adoramos Señor Amamos tu presencia en este lugar Ahí donde estás, porque no levantas tus manos Te adoras a Rey Oh si Jesús No antes de hablar, cantaste sobre mí Has sido tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí Has sido tan bueno para mí Oh cuando me mueve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni vencerlo Tu amor se entregó por mí Oh cuando me envuelve Me sostiene amor sin condición Ahí está el amor de Dios Ahí está el amor de Dios envolviendo tu vida En esa mañana ¿Cuánto lo recibe? Aleluya Aleluya Aún lejos de ti Tu amor luchó por mí He sido tan bueno para mí Por mí, por mí, me entresteja por mí He sido tan bueno para mí Oh, tu amor me duele, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventas, juega y va conmigo No puedo ganarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me duele, me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres, ponte que no escales para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres, ponte que no escales para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres, ponte que no escales para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres, ponte que no escales para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres, ponte que no alumbres, ponte que no escales para encontrarme en mí No puedo ganarlo ni vencer para encontrarme en mí No puedo ganarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me duele, me sostiene amor sin condición ¡Jaleluya! ¡Gloria a dios! ¡Cuántos alaban al Rey de Reyes! Es bueno amén cantar de ese Dios que no hubo nada ninguna frontera ninguna pared ninguna barrera puede parar el amor de Cristo Cuánto dicen amén y bueno ese amor es lo que estamos celebrando este domingo que bonito es estar como iglesia juntos Y cuántos disfrutaron estar junto para navidad amén para acción de gracias para año nuevo fue hermoso verdad A lo mejor no como los otros años pero si nos juntamos con los que teníamos cercanos igualmente nos juntamos hoy en esta mañana Para celebrar a Cristo Jesús hoy en este momento vamos a tomar parte en la Santa Cena amén Vamos a meditar lo que es Cristo lo que fue su sacrificio su vida igualmente yo digo que hemos estado haciéndolo a todo esto este año amén Este último diciembre noviembre hemos celebrado verdad el acción de gracias el darle gracias a Dios Gracias por tanto que ha hecho por la humanidad verdad por su creación Pero también personalmente nuestras vidas verdad lo que ha hecho específicamente no perdonarnos de nuestros pecados que hemos cometido Darnos una nueva vida a gozo paz en nuestros hogares y bueno también fuimos a navidad donde celebramos su nacimiento Y qué hermoso y qué hermoso es eso no el venir de la encarnación de Cristo Jesús aquí a la humanidad y también celebramos el año nuevo Y mire hermano no sé si usted sabe pero el año verdad eso marca el nacimiento de Cristo verdad desde el nacimiento de Cristo Hace 2020 años verdad es lo que está marcando esencialmente y es hermoso que toda esta época Toda esta esta hermosa época del último año es celebrando a Jesús es hermoso saber que a pesar que todo lo que está pasando En nuestra sociedad y lo tratan de borrar todavía está marcado en nuestra sociedad que celebramos al Rey de Reyes Cuánto dicen amén y bueno hermano mientras que pasan a los servidores van a pasar el pan y la copa Si ya están amén de Dios ya están preparados porque no vamos a Lucas capítulo 22 versículo 19 y 20 amén Lucas 22 19 y 20 si no tiene su copa y su pan puede levantar su mano y un servidor lo va a ayudar Ahí puede levantar su mano de su ventana dar su hola por ahí y ahí un servidor le va a ayudar Gloria a Dios Lucas 22 versículo 19 y versículo 20 sabía hermano cada vez que tomamos parte de esta comunión De este hermoso mandato que fue dado por Cristo Jesús verdad el bautizarnos y está la gran cena del Señor Estamos profesando lo que lo que hizo la sangre por nosotros amén Cuántos aquí fueron lavados por la sangre de Cristo Qué bonito es decir eso no fui lavado por la sangre de Cristo cada vez que usted viene y toma parte de eso Dice soy perdonado por su sangre, soy lavado por su sangre cada vez que tomamos parte del pan Sabe que estamos diciendo hermano estamos testificando estamos diciéndole aquí a todos en nuestra Comunidad y en la ciudad y cristianos por todo el mundo están diciendo el cuerpo de Cristo O sea el pan ahora yo soy parte del cuerpo de Cristo Ahora por su cuerpo que fue verdad ahí sacrificado en la cruz Ahora nosotros somos parte del cuerpo mundial de Cristo Jesús Ahora somos parte de ser hijos como Él fue hijo Cada cosa que Él, que Él hizo en la tierra hermano Ahora somos parte de Él, de su cuerpo Lavados primero por su sangre Partes del cuerpo de Cristo Gracias Señor por este momento que nos has dado para celebrar eso Padre Porque la comunión con Cristo no se identifica con Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador Gracias Padre estamos ahora Padre juntos igualmente como nos juntamos para Navidad Para acción de gracias, para Año Nuevo estamos juntos celebrándote a Cristo Jesús Celebrando tu vida Señor, celebrando tu muerte Padre y lo que nos has dado después en tu resurrección Padre Así como tú nos mandaste a hacer Padre cada vez Padre recordarte Señor y honrarte en esto lo que es la comunión Padre Lucas 22 19 dice Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí, cuántos de aquí pueden hacer esto en memoria de Cristo Jesús Hay que tomar parte del pan hermanos, gloria a Dios Gracias Padre por tu cuerpo Señor que fue sacrificado Padre Que fue dado por nosotros Señor, hacemos esto en memoria de ti Padre Recordamos el pasado, el presente y el futuro Señor Gracias Padre por tu cuerpo Padre que fue dañado Que fue herido Señor Para que nosotros ahora podamos ser parte de tu cuerpo Gracias Padre Seguimos leyendo dice de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama Tomamos parte de la copa hermanos Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Celebramos, celebramos, recordamos Padre tu vida Honramos tu vida Señor, tu muerte Padre Tu sacrificio, tu resurrección Padre El significado Señor de lo que hacemos hoy es unirnos como iglesia Padre Unirnos, mirarnos unos a los otros y decir todavía estamos aquí representándote Señor Tomando tus buenas nuevas hasta el último rincón de la tierra Padre Como tú lo estableciste Tú miraste a tus discípulos Señor en esa En esa cena Señor Tú los miraste a los ojos y sabías lo que vendría Padre Sabías el dolor, el sacrificio Pero más aún yo digo que tú te fijaste Señor Enfocaste Padre en el gozo de cada una de las personas que está aquí en este lugar Miraste familias transformadas Almas Señor redimidas Miraste cada una de la nueva criatura que iba a ser parte de tu cuerpo Señor Y te gozaste Nos gozamos contigo Señor y gracias Padre Gracias Señor por tu sangre y tu cuerpo Gracias porque somos parte de esta familia En Cristo Jesús En tu nombre celebramos y oramos en el nombre de Cristo Jesús Y todos decimos amén, amén y amén ¡Jaleluya! Todos unidos, ¡Jaleluya! Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es Dios ¡Jaleluya! 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 Cuán grande es Dios Puede decir amén Puede decir amén Puede decir gloria a Dios ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Diga mi Dios es grande, es poderoso Principio de año Con toda la bendición de Dios Alguien diga gloria a Dios Alguien diga gloria a Dios Como la iglesia Fontana First Assembly Hemos decidido el board De incluir dentro del staff de la iglesia Al pastor Tony Y a Priscila Y a nuestra hermana evangelista Alejandra Espejel Y queremos orar hoy por ellos Esto es un reconocimiento pequeño De lo mucho que ya están haciendo Hay mucho, mucho trabajo Honro las vidas Con lo que ya están haciendo por los jóvenes Bayron, Kendra Tantos otros Y con el Global University Nuestra hermana Alejandra Excelente Pero Ahora pasan a ser una parte más importante Dentro de lo que es staff en la iglesia Y queremos orar por ellos Bendecirlos Así que extienda su mano aquí adelante Padre en el nombre de Jesús Bendecimos a nuestra hermana Ale Nuestro hermano Joel Señor Bendecimos a Tony A Priscila Señor sabemos de que son tiempos desafiantes Y en los tiempos desafiantes Tú llamas Señor a personas Que no le tienen miedo a las tormentas Señor te damos gracias Porque tú Los unges con una unción Para podrir todo yugo del enemigo Tú los bendices Con toda bendición de lo alto Y tú les das la sabiduría Que viene de lo alto Padre bueno En el nombre de Jesús En esta hora Clamo bajo estos cielos abiertos Para que tu gloria descienda Señor Sobre estas vidas Señor que sean Este regalo que tú Nos has dado Aquí a Fontana First Assembly Y todo el resto Que también se sumará Señor A este equipo maravilloso de trabajo Padre te doy gracias Te doy gloria Porque tu obra no va a parar Porque continuamos Señor Y en este día como pastor Señor Te doy gracias Gracias por la ayuda que viene Que nunca es tarde Señor te agradecemos Te glorificamos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Denle fuerte aplauso al Señor Puede tomar su asiento si quiere Si quiere estar parado lo puede hacer Si la ofrenda Gloria a Dios ¿Cuántos pueden darle un aplauso más al Señor? Ahí donde te encuentras Puedes tocar tu clap Absunto bocina del auto Porque Él vive Él vive Él está en este lugar Moviéndose en medio nuestro Y bueno Hemos tomado Santa Cena Hemos recibido Santa Cena De una manera muy especial Es un año nuevo Con retos Con metas Para cada uno de nosotros Pero lo más importante Es que Cristo Está en medio nuestro Cristo está con nosotros Así que en esta mañana Vamos a recoger también nuestros diezmos Nuestras ofrendas Pero también algo muy importante Que siempre recogemos Al inicio del año Nuestras primicias Sabemos que cuando somos Dadores alegres Dadores fieles al Señor La masa restante Lo que viene durante todo el año Y lo hemos podido ver En este tiempo De 2020 Donde vino un tiempo De plandemia ¿Verdad? Hemos podido ver también El plan de Dios Sobre nuestras vidas Guardándonos Siendo nuestro proveedor Siendo el que se encargue De nuestros hogares De la provisión Así que 2021 No será la excepción Para el Señor De guardarte a ti y a mí Y hay una escritura En el libro de Job Job 33 31.2 Perdón Y Job habla Cuando este hombre Está pasando por una situación Muy difícil en su vida Y todos conocemos La historia de Job Y dice ¿Cuál es la porción de Dios Desde arriba? Pregunta O la heredad del Todopoderoso Desde las alturas Yo te pregunto Lo mismo a ti En esta mañana ¿Cuál tú crees Que es la porción De Dios Desde arriba? Dice O la heredad del Todopoderoso Desde las alturas Sabes que tú y yo Tenemos promesas Alcanzables No inalcanzables Sino alcanzables En las manos poderosas Del Señor Y lo que ocurre En el cielo Ocurre aquí en la tierra Cuando en el cielo Se da orden De bendecir A un hijo de Dios Como tú y como yo Que ya hemos sido Bendecidos Por la promesa Entonces tú y yo Esas bendiciones Del cielo Vienen para nuestra vida Filipenses 4.19 Dice Mi Dios pues Suplirá Todo lo que os falte Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Entonces no te preocupes Por nada De lo que pueda faltarte Para este 2021 Porque Job preguntó Qué es lo que va a venir De los cielos Y de las alturas Y aquí Filipenses 4.19 Nos confirma Que Dios suplirá Dice Todo lo que os falte Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Él va a suplir Todo lo que tú necesitas Para este 2021 Así que Donde tú te encuentres Levanta tu sobre De diezmo De ofrenda De primicia Y entrégaselo al Señor Con un corazón alegre Porque es sagrada De los corazones alegres Pero también Con un corazón humilde Ante la presencia Del Señor Sabiendo Y reconociendo Que su palabra Es infalible Que Él nunca falla Que Él siempre Es fiel Así que en esta mañana Vamos a entregar Nuestros diezmos Nuestras ofrendas Y quiero orar No sin antes darte Dos pequeños anuncios Que es El once de enero Estaremos teniendo Ya nuestro comienzo De ayuno Y oración Caminando en la palabra De fe Y yo sé que aquí Hay hombres Y mujeres de fe Que nos vamos a unir A este ayuno Para aprender a caminar En la palabra de fe Lo que ya ha sido dado Para nuestras vidas Y el siete de febrero A las diez treinta am En este lugar Estaremos teniendo Nuestra reunión Anual de negocios Así es que iglesia Si tú perteneces También Como miembro De la iglesia Te invitamos Te invitamos Para que puedas Participar A esta reunión De iglesia De negocios Para que puedas Darte cuenta Todo lo que Dios Hizo en este año 2020 Así es que levanta Tu sobre de diezmo Y vamos a agradecerle Al Señor En esta mañana Señor amado Gracias te damos En este tiempo Gracias Señor precioso Porque como lo dice Tu palabra En Mateo Que el cielo Y la tierra Desaparecerán Pero tu palabra No pasará Y en esta mañana Confiamos en que tu palabra Es fiel y verdadera Padre amado Confiamos Señor amado Que tú guardarás En completa paz Nuestros corazones Confiamos Padre bendito Que tú eres nuestro suplidor Nuestro ayudador Señor Nuestra fortaleza Nuestra roca firme Padre amado Aún confiamos Que tú eres nuestro sanador Padre bendito Y en esta mañana Señor Declaramos y creemos Por cielos abiertos Para tu iglesia Padre amado Que la masa restante Será bendecida Abundantemente Que los meses que vienen Veremos tu gloria Padre bendito Dentro de nuestros hogares Dentro de nuestras finanzas Porque el cielo Ha dado una palabra Para tu vida Bendición abundante Viene sobre tu casa Sobre tu hogar No habrá escasez No habrá pobreza El cielo Ha decidido Derramar bendiciones Hasta que sobre y abunden Así que en esta mañana Señor Te damos gracias Porque confiamos Y creemos fielmente En tu palabra Gracias Señor Por estos corazones En fe Que te han creído Señor Que han sido fieles Sorpréndelos en este tiempo Y en el nombre de Jesús Te pedimos todo esto Amén Amén Dios los bendiga Y entregue su diezmo Ofrenda Y primicias con amor Aleluya Amén Leina La oscuridad venció Llenas de color Todo el mundo Con tu salvación Traes Libertad a este lugar Con tu resplendor las tinieblas se disparan Su trono Él dejó, su amor me alcanzó El infinito Dios, mi salvador A Jesús seguiré, pongo al de mi mirada Veo su gran amor, canto sus alabanzas Mi reino en la tierra se verá Con tu esperanza la creación alumbrarás Para siempre, vives en mi corazón Ya no hay temor, ni la encuentro en tu perfecto amor Su trono Él dejó, su amor me alcanzó El infinito Dios, mi salvador A Jesús seguiré, pongo al de mi mirada Veo su gran amor, canto sus alabanzas Su trono Él dejó, su amor me alcanzó El infinito Dios, mi salvador Su trono Él dejó, su amor me alcanzó El infinito Dios, mi salvador A Jesús seguiré, pongo al de mi mirada Veo su gran amor, canto sus alabanzas Aleluya, gloria al Señor Alguien diga, gloria al Señor en esta hora El Señor es bueno Y estamos transmitiendo en este momento Entre las 106.3, la radio La Nueva Queremos agradecer a Jonathan Castro A la radio La Nueva Por poder llegar a todo este Inland Empire Y a usted aquí en el parking lot En la iglesia Fontana First Assembly Dándole gracias al Señor Por lo que Dios está haciendo ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede ser amén? ¿Puedo decirle algo? ¿Puedo decirte algo? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué lindo poder comenzar este año! Agradeciendo al Señor Estamos comenzando este año De una manera diferente A lo que estábamos acostumbrados Pero Dios es bueno Dios es bueno Dios va a hacer cosas grandes ¿Cuántos dicen amén? Y si estamos orando Algo grande Está aconteciendo Y con Dios Nunca se pierde Siempre se gana Recuerde la visión de la iglesia Predicar el Evangelio Para ganar personas para Jesucristo Formar discípulos Para enviarlos a predicar A fin de transformar La ciudad La nación Y el mundo Con el mensaje Del Evangelio Eso es avivamiento ¿Cuánto dicen amén? Antes que me pierda La oportunidad Un anuncio muy importante Para todos los miembros De la iglesia El día 7 de febrero Tendremos nuestra reunión Anual de negocios A las 10.30 de la mañana Esto va a ser un domingo Aquí en el parking lot Donde el Ministerio de Inglés Y de Español Vamos a estar dando Toda la información Y vamos a hacer Toda la información Y vamos a estar dando También la oportunidad Para que usted pueda votar A los nuevos representantes Del Board Así que eso va a ser El día 10 de febrero Y la semana que viene Comenzamos el ayuno De 21 días 21 días de ayuno Y oración Usted me dice Pastor yo no puedo tanto Bueno Haga de a poquito Haga medio ayuno Haga un cuarto ayuno Para los jóvenes Pueden también ayunar Text message O Xbox Puede dar su tiempo Que anteriormente Se lo daba a los juegos Se lo da al Señor Porque con lo primero Que haga usted Derramará En anunción Con el resto Por eso la hermana Alejandra Estaba hablando De los primeros frutos Poner a Dios En primer lugar Mira a la persona Que está al lado tuyo Dígale ponga A Dios En primer lugar ¿Cuántos dicen amén? Nosotros creemos De que estamos Escogiendo bendición Y no maldición Levante la mano Y diga yo entro En la bendición En la prosperidad En la abundancia En el pacto En la cobertura En la defensa divina ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo entro en la prosperidad En la abundancia Yo creo De que Dios está con nosotros Y cuando tú Te activas Con tu ofrenda Con tu diezmo Con tu primicia ¿Sabes qué? Puse una palabra La palabra primicia Me habla de una Ofrenda de supervivencia Anótelo esto muy fuerte Es una ofrenda de supervivencia Tú le estás diciendo Al Señor Más allá del diezmo Más allá de la ofrenda Más allá de los pactos Que doy Esta es una ofrenda De supervivencia Es la primicia Para el Señor Durante todo este mes Estaremos levantando Esa ofrenda Y yo sé que Dios Lo va a bendecir Abundantemente ¿Cuántos dicen amén? Y estuve hablando Con alguien Alguien de la familia No le quiero decir El nombre Porque después Va a decir ¡Ey! Y le digo ¡Feliz año nuevo! Y dice ¡Por fin se fue este año! Ya no lo aguantaba Más al virus este Ya no aguantaba más Todas las cosas Que estaban pasando Y le digo Pero ¿sabes pariente? El virus No se quedó En el 2020 Continúa en el 2021 Y me queda Con unos ojos Grandotes así Y no era Que las cosas Viejas pasaron Y las nuevas Vienen No ese versículo Es para la salvación Le digo Y se rascaba la cabeza Tú y yo Tenemos que aprender A caminar por fe ¿Cuántos dicen amén? Y a dar Pasos de fe En este año Dios estaba hablando A mi corazón Que comienza Un nuevo sonido Un nuevo rugido De la iglesia Donde la iglesia Se levanta En fe En gracia ¿Cuántos dicen amén? Este año El Señor me habla Que es un año De salvación Alguien que levante La mano Diga Año de salvación Usted va a ver Una cosecha Escuche Cosecha silenciosa ¿Cómo es eso Pastor? Una multitudinaria Cosecha silenciosa ¿Sabe por qué? Porque lo que Usted oró En secreto En el 2020 Dios lo traerá A público En el 2021 Aquellos familiares Que estaban lejos Van a venir a Cristo Aquellos compañeros De trabajo Van a venir a Cristo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Diga Año de salvación Aleluya Y es un año Para fructificar ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Año para fructificar Alguien me soltó Una palabra Un gran pastor Me dice Este año El Señor Te va a devolver El Señor Te va a dar El Señor Te va a bendecir Dije Este es año Para fructificar Y no será Mi habilidad Si no va a ser El poder Del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Yo creo En la prosperidad Acelerada La prosperidad La prosperidad Que viene De aquellos Que siembran El reino De Dios Y la otra palabra Para este año Año de discernir La verdad Hay muchas voces Hay muchas voces Usted va a estar Escuchando Durante este año Mucha gente Hablando Pero tú y yo Tenemos que afinar Nuestro oído espiritual Para rescatar Lo bueno Y desechar Lo malo Escuchar La palabra De fe Que me hace Avanzar Y rechazar La duda Que me hace Devolver Este año Es un año De cambio De atmósfera ¿Por qué? Porque el Señor Dice Viene una atmósfera Para podrir Los yugos Del enemigo Alguien Diga gloria Al Señor Aquellos Que me están Mirando Desde su casa A través De la internet Aquellos Que nos están Escuchando A través De la radio Levante Su mano Al cielo Yo recibo La unción Un cambio De atmósfera Para podrir Los yugos Del enemigo Para podrir Los yugos De enfermedad Señor Yo creo Que viene Un tiempo De reconciliación Racial Atención Reconciliación Racial Del morenito Del latino Del chinito De todos aquellos Que eran chiquititos Dios los levanta En esta hora Y va a haber Un tiempo De reconciliación Porque el Espíritu Del Señor Rompe los yugos Del enemigo Alguien diga Gloria a Dios Aleluya Es un año De fluir De diseños divinos Y de despertar Una mayor unción Cuantos dicen amén Y cuando estaba orando El Señor me decía Este año Daniel Hay muchos hombres Y muchas mujeres Que se van a levantar En contra De Satanás Con la autoridad Del cielo Levanten la mano Diga Yo recibo La autoridad Del cielo Yo recibo El respaldo Divino Con la unción Que pudre Todo yugo Del enemigo En esta hora Alguien diga Gloria a Dios Santo es el nombre Del Señor El mensaje Del día de hoy Se encuentra En Hechos Capítulo 27 Capítulo 27 Versículo 22 Y se llama Navegando En la palabra De fe Llega conmigo Navegando En la palabra De fe Haga de cuenta Que usted Está en su carro Pero imagínese Que es un yate Si no es tan grande Es un bote Pero si es más grande Es un transatlántico Diga Yo estoy viajando En el 2021 En esta nave Llegando a un propósito De Dios Y yo Dios Tiene control De mí Hechos Capítulo 27 Versículo 22 Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Pero ahora Los exhorto A tener un buen Ánimo Porque no habrá Pérdida de vida Entre ustedes Si no solo La del barco Y el apóstol Pablo dice De esta manera Porque esta noche Estuvo en mi presencia Un ángel De Dios De quien yo soy Y a quien yo sirvo Diciéndome No temas Pablo Mira la persona Que está al lado tuyo El ángel del Señor Te dice No temas Pedro O no temas Carlos O no temas Julio O no temas Raquel No temas Ana No temas Porque yo estoy contigo Porque yo estoy contigo ¿Cuánto dicen amén? Y has de compadecer Al César Pero ahora Dios te ha concedido Todos los que navegan Contigo Versículo 25 Por tanto Tengan buen ánimo Amigos Porque yo confío En Dios Diga conmigo Hay que confiar En Dios Diga Y acontecerá Exactamente Como se le dijo ¿Cuánto dicen amén? Levante su mano Y diga Gracias Señor Porque recibo una palabra Para navegar este 2021 Una palabra de fe Hoy yo entiendo Que Dios tiene destinos Propósitos divinos Y toda tormenta Del enemigo No podrá parar El avance Del evangelio No podrá parar A la iglesia La iglesia No se cierra Seguimos llevando A Cristo Jesús Levantando el mensaje Del Señor Creyendo en milagros Creyendo en el que El poder del Espíritu Santo Se derrama Sobre cada vida Sobre cada persona Que no hay discriminación Para el Espíritu Santo Sino que todos 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 Seremos llenos Del poder del Espíritu Santo Alguien diga Gloria a Dios Alguien reciba la palabra Dele un fuerte aplauso Al Señor Aleluya Aleluya Este es el viaje Del apóstol Pablo A Roma No está viajando En primera clase Tampoco En business Ni en turista Es un preso Es un preso Que va a ser enjuiciado Pero atención Este preso Es un hombre de Dios Diga conmigo El preso Es un hombre De Dios Y la historia Nos dice En el capítulo 27 Que se desata Una gran tormenta Al principio Era un vientito lindo Hablan que era Una brisa suave Que daba impulso Para navegar Pero si lee el capítulo Se desata Una gran tormenta Una tormenta Que los quiere matar Que quiere destruir El barco Y todo lo que venía Con ellos Y me estaba poniendo A estudiar Que el 2020 Fue un año Lleno de tormentas Tormentas políticas Tormentas sociales Tormentas económicas En la salud Tormentas En la enfermedad De personas Que Esposos Hijos Algunos murieron La pandemia El virus Otros murieron No de la pandemia Sino de los efectos De la pandemia Se murieron De amargura Se murieron De soledad Y tenemos Que estar preparados Siempre para Encontrarnos con Dios Recuerda Que nunca Nada lo toma Por sorpresa Al Señor Dios tiene Todo en control Todo ya ha sido Orquestado Por el Señor Y usted y yo Hemos pasado Tormentas Naufragios Pero había Una palabra profética El apóstol dice El ángel Estuvo conmigo Léalo de vuelta Conmigo En Hechos 27 23 Porque esta noche Estuvo en mi presencia Un ángel De Dios De quien yo soy Y a quien yo sirvo Cuanto dice el amén Diciendo no temas Porque has de compadecer Ahora ante el César Pero ahora Dios te ha concedido A todos los que navegan Contigo Atención Cuando tú estás Con una palabra Del Señor Cuando tú Recibes una palabra Para navegar No solamente Dios tendrá Cuenta de tu vida Sino de los que te rodean Alguien diga Amén en esta hora Alguien diga Gloria al Señor En esta hora Un ángel Es un mensajero Su misión Diferentes Por supuesto Pero es avisarte algo Defenderte también De pelear en contra De las acechanzas Del enemigo Y el mensaje De un ángel Siempre tiene que estar Alineado Con la palabra De Dios Si viene una persona Vestido de ángel Y te dice algo Que está en contra De la palabra De Dios Recházalo Porque eso No es de Dios Todo ángel Que es de Dios Va a afirmar La palabra Del Señor Va a afirmar La Biblia Salmo capítulo 34 Versículo 7 Dice El ángel Del Señor Acampa alrededor De los que le temen Los defiende Los rescata ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona Que está al lado tuyo Y dice Tenemos ángeles Alrededor Puede que no los veas Pero están allí Son espíritus Ministradores Mensajeros Guardianes Pero sobre todas Las cosas Ellos Responden A la orden De Dios El ángel No responde Al capricho De una persona Atención Él responde A la orden De Dios Cuando dicen amén Y tú y yo Tenemos que aprender A recibir Una palabra De fe Nadie Va a perder La vida Esta tormenta Por más Tremenda Que sea Solo será Una tormenta Pasajera Y será una muestra De que Dios Nos cuida Nos guarda Nos bendice ¿Cuánto dicen amén? Durante este capítulo Usted ve Muchas situaciones Y el Señor Me dio una palabra Puedes perder Un barco Pero nunca Pierdas la unción Puedes perder Cosas materiales Pero no pierdas Tu salvación Los bienes materiales Son importantes Pero la salvación La vida eterna La sangre de Cristo Es mucho más importante Alguien diga Gloria a Dios Por eso la palabra Dice Mateo 6.33 Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia No que trabajes Todos los días Como un burro Primero busca a Dios Corazón de Dios Y Dios te va a traer La bendición Dios te va a traer La prosperidad Dios te va a bendecir Abundantemente Alguien diga Gloria a Dios Hoy muchos Están asustados Por sus finanzas Hay gente Que perdió Su trabajo Perdió Sus ahorros Pero Dios Te puede hacer Fructificar En el 2021 Para que puedas Ganar Muchísimo más De lo que has Perdido En el 2020 Alguien levante La mano Diga Dios Me va a hacer Fructificar Este año Como nunca antes En la historia Alguien que levante La mano Y diga Yo lo creo Yo tomo la palabra Para mi vida ¿Cuántos dicen Amén? Y el apóstol Pablo Declaró que ninguno Perdería la vida ¿Por qué? Porque Dios Tiene propósitos Quiere enseñarte Que lo más importante No son tus pertenencias Sino es el alma Él quiere que todos Procedan al arrepentimiento ¿Cuántos dicen Amén? Las almas Son las joyas Personales Del Señor La Biblia nos dice Que se salvaron 276 personas ¿Sabe por qué Se salvaron? Por el capítulo 28 Todas esas personas Pudieron escuchar ahora A Pablo En otro nivel De autoridad Y les pudo presentar El Evangelio ¿Cuántos dicen Amén? Eventualmente Ellos también Iban a morir El apóstol Pablo También partió Con el Señor No es que usted Nunca va a morir Sino que Dios Va a preparar Tu corazón Para que estés Preparado Para encontrarte Con Él Y tengas paz En tu corazón ¿Cuántos dicen Amén? Por eso el Señor Está demorando Su venida Para que todos Procedan al arrepentimiento Mire a la persona Que está al lado tuyo Dígale Tú eres sobreviviente Del 2020 Estudiando la palabra Me dice En Jeremías 25.32 Parte de los juicios De Dios Sobre esta tierra Así dice El Señor De los ejércitos El mal Va de nación En nación Y una gran tempestad Se levanta Desde los confines De la tierra Lo dice la Biblia Que vendrán tormentas Vendrán situaciones Diferentes Vendrá el juicio De Dios Aunque estamos viviendo En el tiempo De la gracia Llega el tiempo De la paciencia De Dios Donde Dios Está esperando Que la iglesia Se levante Muchos de nosotros Hemos pasado Por diferentes tormentas Ataques personales Finanzas Pérdidas de trabajo Ataques en la familia Han atacado Tu honradez Tu moralidad Pero levante la mano Diga Dios Está en control Porque en vez de destruirme Me va a fortalecer Cuando la tormenta Se pone más recia Es que está más cerca Mi salvación Alguien diga Gloria a Dios Romanos capítulo 8 Versículo 18 Estoy seguro Que los sufrimientos Por los que ahora Estamos pasando No son nada Si los comparamos Con la gloriosa vida Que Dios nos dará Junto a Él No son nada Comparado Con lo que el Señor Tiene preparado Para nosotros Esta tierra pasará Esta Lo que tienes Va a pasar Pero lo importante Es poder estar En la glacia Y la gloria del Señor Este 2021 Atrévete a recibir Una palabra de fe Miren lo que pasó En esta historia El capitán del barco Decía ¿Qué puede este pastorcito Enseñarme a mí? El centurión decía ¿Qué puede este preso Enseñarme a mí? Los soldados pensaban En matar a los presos Para que no se escapen Los marineros Querían salvar Su propia vida Pero se pone De pie Un hombre de Dios Y dice En oración En fe Y declara Una palabra No que se le antojó A él Sino que la recibe De parte del ángel Y 276 personas Sobrevivieron Hay algo Que a Dios le agrada Y se llama fe Mira a la persona Que está al lado tuyo Dile Tú tienes fe Tú tienes que crecer En fe Hebreos Capítulo 27 Versículo 22 Dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que él existe Y que recompensa A los que le Buscan Dios va a recompensar Pero no porque Te vestiste bonito No porque hiciste Un día de ayuno No porque diste Mucha ofrenda No, no Dios te va a recompensar Porque la ofrenda La diste con fe Te vestiste bonito Pero lo hiciste En fe Porque no quieres Agradar al hombre Si no lo quieres Agradar al Señor Alguien diga Gloria al Señor En esta hora Dile conmigo El Señor Me quiere recompensar Quiere demostrarme Entienda bien esto El Señor El Señor Quiere demostrarme Que él escucha Mi oración Hacia él Que él sabe Mi situación Pero para eso Tienes que creer Tienes que agregarle A tu fe Más fe Fe en Dios Ahora no estoy diciendo Que no vendrán Situaciones difíciles Estoy diciendo Que mi Dios Es muchísimo Más grande Que cualquier tormenta De la vida Que cualquier enfermedad Que cualquier situación Difícil Él es mucho Más poderoso Cuantos dicen Gloria al Señor Y él Tiene la última palabra Por eso Tenemos que aprender A escuchar Y a reconocer Los verdaderos Hombres de Dios Los hombres Que te llevan Al propósito De Dios A la voluntad De Dios Puede ser Que este 2021 Recibas Una palabra De fe O una palabra De corrección Porque estás viviendo En pecado Y necesitas salir De eso Mira El pecado Y la bendición No son compatibles La santidad Y la bendición Si lo son Pero el pecado Y la prosperidad No son compatibles Nuestro corazón Tiene que estar Alineado con el Señor Las palabras De corrección Vienen primero Que las palabras De fe Y todo este año pasado Ya la han recibido Y ahora hoy Este siervo de Dios Se para Para decirte Hay que navegar En una palabra De fe El tema es ¿Qué vas a hacer Con la palabra? Ay, qué bonito Que estuvo el servicio Qué lindo Que predicó el pastor Él tiene tanta unción Como si fuese Que él no tiene Ninguna tormenta Usted no sabe La tormenta Que yo tengo En este mismo momento Sin embargo La palabra ¿Qué voy a hacer Con la palabra? ¿La puedo guardar? ¿Y la puedo dejar Un costadito? ¿Y decirla Será para más adelante? ¿O la puedo desechar? Si no, el pastor Está fuera de tiempo O puedo orar diciendo Señor Sea hecha tu voluntad Sobre tu siervo Sea tu voluntad Sobre mi vida Un hombre de Dios Un hombre de Dios Una mujer de Dios Puede ver La tormenta Que arrecia Pero también puede ver Una realidad espiritual Que hay ángeles A nuestro favor Que si Dios Está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Alguien diga Gloria a Dios Santo es el nombre Del Señor Salmo capítulo 27 Versículo 3 Aunque un ejército Decía David Acampe Contra mí No te verá Mi corazón Aunque contra mí Se levante en guerra Yo estaré confiado En el Señor Una palabra fuerte Para este año Que recibí Daniel Vive balanceado Estables Sin desbordes Hay gente Que escucha noticias Están echando Del trabajo Y empiezan a llorar Yo voy a ser el próximo Y si se revuelcan En el piso Y lloran todo Todavía no pasó nada Pero hacen un teatro Tan grande Parece que vieron Muchas novelas Pero el Señor Te dice Daniel Vive balanceado Una estabilidad Espiritual Venga tormenta Sabes que estás En la roca Viene el tiempo Un grupo de prosperidad Sigues confiando En la misma roca Nada cambió Alguien diga Gloria a Dios Estabilidad Emocional Hay gente Hay gente que es como Un yo-yo Un día están arriba Un día tienen La fe del mundo Y al día siguiente Ya están por el piso Tú y yo Tenemos que tener Estabilidad espiritual Familiar Sin miedos financieros Sin miedos políticos El pastor Está escuchando Que va a pasar mañana En el Congreso Va a haber Un problema muy grande Y se va a desatar Una batalla En los Estados Unidos Y va a haber Una nueva Una nueva Guerra civil Y yo digo Salmo capítulo 118 Versículo 6 El Señor Está a mi favor Y no temeré ¿Qué puede hacer el hombre? Mira Usted tiene que confiar En el Señor ¿Cuánto dicen amén? Una persona de fe Va a marcar la diferencia Es la persona Que mantiene Firme su fe Que no anda Titubeando De un lado Para el otro La fe Sin paciencia No funciona Por eso La fe Es la esperanza Los que Están esperando Están esperando Están esperando Dios Va a actuar Dios Te va a sorprender Mira a la persona Que está al lado tuyo Y mire Dígale Querido Fe Sin paciencia No funciona Dígame Out Porque tengo unos deditos Que me están Apuntando también Para mí Hoy quiero hablarte De algo muy importante Más importante Que la palabra De fe Y se llama Cristo Jesús El antiguo Saulo Paulo Perseguía La iglesia Era un hombre Muy celoso Por las tradiciones No aceptaba Una palabra De fe Él creía Que primero Tenía que Entenderlo Para poder Aceptarlo Hasta que Se enfrenta Con Jesús Aquel que Él mismo Estaba persiguiendo Y le pregunta ¿Quién eres tú? ¿Sabe qué pasa? Pablo Un erudito Un hombre Teólogo Un hombre Que tenía Un montón De conocimiento Religioso No conocía A Jesús Pensaba Que su sabiduría La cantidad De sus estudios Pensaba Que de esa manera Iba a conocer A Dios Pero el apóstol Cambió Del momento Que tuvo Un encuentro Con Jesús Del momento Ese Todo cambió Miren lo que dice Filipenses 3.8 Aún más Yo estimo Como pérdida Todas las cosas En vista Del incomparable Valor De conocer A Cristo Jesús Mi Señor Por Él Lo he perdido Todo Y lo considero Como basura A fin de ganar A Cristo Tú y yo Tenemos que tener Un encuentro Con Jesús Es más importante Que la palabra De fe Conocer a Jesús Lo que pasa Que tú tienes Mucha experiencia Has estado Muchos años En la iglesia Ya sabes Cómo funcionan Todas las cosas ¿Sabes qué? Las tradiciones Los cultos Han sido Muy importantes Pero más importante Es conocer A Jesús Tú y yo Tenemos que hablar De Jesús 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 se encontraba Con los pecadores Jesús se encontraba Con la gente Que estaba enferma Y Jesús Jesús les ordenaba Ser sanos Jesús reprendía A los demonios Jesús caminaba Sobre las tormentas Jesús ordenaba A los vientos Detenerse Ese Jesús Que mandó A una palabra De multiplicación Alimentando A cinco mil personas Ese Jesús Con todas sus palabras Lo crucificaron Lo crucificaron Pero el Espíritu Santo Lo resucita Al tercer día Y cuando lo resucita Vivifica Todas sus palabras Las potencializa Y a través de dos mil años No han perdido poder Sino que continúan Siendo vivas Eficaces Para que tú y yo Podamos escucharla Recibirla Disfrutarla Porque Jesús Es la esencia De la fe Levante la mano Jesús Es la esencia De la fe ¿Cuánto dice la mente? Y tú y yo Tenemos una medida De fe No me digas Que no tengo fe No me digas No pastor Usted tiene fe Pero yo no tengo fe Diga Todos tenemos Fe Todos tenemos Una medida De fe Porque Dios Ya lo ha puesto Dentro nuestro El problema Que muchos de nosotros No lo hemos Descubierto Tienes una semilla Tan pequeña Y tenés tantos Problemas grandes Y dices ¿Cómo esa semilla Pequeña Puede detener A todos esos Problemas grandes? Este año Vamos a crecer En nuestra Confianza a Dios Vamos a ver Que las cosas Que nunca antes Han acontecido Van a acontecer Un mover glorioso De salvación Sobre nuestras vidas Un espíritu santo Grande Que ya se está moviendo En este mismo momento Y Jesús Enseñó Que mi boca Y mi corazón Tienen que estar Alineados Con la palabra De Dios Y termino Con esta palabra Marcos capítulo 11 Versículo 22 Jesús dice De esta manera Tengan fe En Dios Tengan fe En Dios Esta expresión Dice Primero de todo Tu fe Tiene que estar En Dios Y después dice En verdad Les digo Que cualquiera Que diga Este monte Quítate Y arrójate A la mar Y no dude En su corazón Sino que crea Lo que dice Va a suceder Y le será Concedido Por eso les digo Que todas las cosas Que las pidan Y oren Crean lo que Ya las han recibido Y les serán Concedidas Hoy en este día Los hermanos De Alabanza Vamos a orar Vamos a hablarle A la enfermedad Vamos a hablarle A los problemas Financieros Vamos a hablarle A los espíritus Demoníacos Vamos a reprender Y a echarlos Fuera En el nombre De Cristo Jesús Pero tienes que aprender A alinear Tu boca Con tu pensamiento Atrévete a creer Y atrévete a abrir tu boca Yo creo que vendrán Milagros de salvación Pero no van a venir Porque haces meditación Transcendental O porque haces yoga Los milagros vienen Cuando hablas El nombre poderoso De Jesús Cuando dicen amén Vamos a soltar Palabras Sobre aquellos Que tienen el corazón Duro Salvación Salvación en mis compañeros Y hoy mismo Desde esta plataforma Alguien que se atreva A declarar La palabra más grande Más poderosa Y esa es Que Jesús Es Mi salvador Lo tienes que creer Y lo tienes que confesar Tu fe Recomienza El día de tu salvación Estás hablando algo Que no lo viste crucificado Solamente lo has leído Solamente has escuchado Y en este momento Fe nace en tu corazón Por eso Abre tu boca Y dilo Yo creo Que Jesús Es Mi salvador Puede que la tormenta continúe Pero lo más importante Es la salvación De tu alma Y que tú y yo Podamos conocer A ese Jesús Que tiene el poder Para calmar Todas las tormentas Hay algunos Que están a punto De graduarse De la escuela De la aflicción Y hoy Esta mañana El Espíritu Santo Me decía Ya quieren abandonar Están tan solo A un instante De la graduación Y están soltando La pelota Están colgando Los guantes Están tirando La toalla Y le dicen Pastor Ya no puedo más No me diga Que va a venir otro año Como el 2020 Porque no lo podré Soportar No puedo soportar Estar lejos De mis hijos De mi familia De la iglesia Pastor No creo Que lo pueda soportar Lo que hoy Te digo Como siervo De Dios Es que el Señor Está en este lugar Y el Señor Te dice No te rindas No te rindas No abandones Porque estás a punto De graduarte Porque si abandonas Hoy Vas a tener que comenzar Todo de nuevo Y el proceso Será largo Y doloroso Navegando En la palabra De fe Hay alguien Este día Que ha recibido Una palabra De rumbo De orientación De bendición Para este año Y en domingo Que viene Comenzamos El ayuno De los 21 días Caminando En la palabra De fe Vas a agudizar Tus oídos Para escuchar La voz de Dios Y Dios Se revelará Tu vida Con una palabra Puede que te la diga yo Puede que te la diga Tu hijo O tu hija Que va a ser Una palabra De fe Atrápala Recibela Obedécela Y disfrútala Esta semana Que viene Va a ser Un tiempo De oración Esta primera semana Va a ser Un tiempo De descontaminación De todo lo que Hemos comido Y hablado Pero la semana Que viene Nos centramos En tiempo De buscar De la palabra De Dios Será un tiempo De conocerlo A Jesús Conocer Su palabra Hablar A otros De su gran amor Pero yo creo Que en este día Alguien se lleva La plataforma Para recibir El milagro De parte del Señor Y en un instante Voy a pasar Aquí abajo Juntamente Con los siervos Del Señor Voy a pedir Al pastor Tony Voy a pedir A la evangelista Alejandra Voy a pedir A la pastora Raquel Si puede Voy a pedir Al pastor Jonathan Castro Voy a pedir A mi hermano Carlos Tena Que se puedan Acercar a este lugar Y vamos a orar Por ti Si tú no quieres Salir de tu carro Va a ser medio difícil Porque no sabemos Qué necesidad tiene Pero con distancia social Con distancia social Vamos a orar Y a bendecirte Y a soltar Palabra de fe Palabra de bendición Palabra de restauración Si lo crees Este altar Está abierto Mientras estamos Cantando Esta alabanza Al Señor Aleluya Digno de recibir Toda adoración Digno de recibir Hoy esta canción Digno de entregarte Mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Cristo Jesús No hay otro nombre igual Cristo no hay nadie Cuenta salvar Digno de entregarte Mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Como tú No hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos Cristo Quiero Conocerte Fácil Serviendo de ti Dios Y llevar tu amor Y llevar tu amor Al mundo Cristo Cristo Jesús No hay otro nombre igual Cristo no hay nadie Que pueda salvar Digno de entregarte Mi corazón Vivo por ti 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 Santo Como tú No hay nadie Dios incomparable Dios incomparable Abre tú mis ojos Cristo Quiero Conocerte De más De más Ser lleno de ti Dios Y llevar tu amor Señor Amor al mundo Amén. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, y llevar tu amor al mundo. Amén. Santo, como tú no seremos como hemos entrado, no seremos, Señor, de la manera como estamos, que tú estás haciendo algo grande, poderoso, maravilloso. Santo, Padre en el nombre de Cristo Jesús, creo que en esta hora, Señor, el Espíritu Santo se mueve, toca, 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 toca nuestras vidas. Levanten sus manos al cielo en esta hora y reciba, 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 empiece a hablar en nuevas lenguas en esta hora, empiece a hablar en nuevas lenguas en esta hora, empiece a hablar en nuevas lenguas. Que se abra tu vista, que se abra, que se abra tu vista, que se abra tus ojos, que se abra tus oídos espirituales, a lo nuevo de Dios, a lo grande de Dios. ¡Aleluya, Señor! ¡Oh, mi Dios! Puedo ganarlo, linda y cerro, tu amor se entregó por mí, oh, tu amor me envuelve en besos, tiene amor sin condición. ¡Oh, mi Dios! Es hermoso amor. Tan lejos de ti, tu amor luchó por mí, ha sido tan bueno para mí. No mi valor, gasté todo por mí, ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve en besos, tiene amor sin condición. Me persigue y me persigue y me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo, no puedo ganarlo sin merecerlo, tu amor se entregó por mí. Y tu amor me envuelve en besos, tiene amor sin condición. Quiero compartirte en esta hora. Que hay ángeles que han sido activados a tu favor. Y que el ángel de esta iglesia te dice, Dios está en control, Dios está en control, Dios está en control. Será un año para llenarse de la unción del Espíritu Santo, para llenarse del Espíritu Santo. Y como siervo de Dios, declaro sanidad en tu cuerpo, restauración en todos tus órganos, salud divina. Porque por las llagas de Cristo, tú y yo hemos sido salvos, libres, bendecidos en el nombre del Señor. Esta tormenta, leve, pasajera, te fortalecerá. No importa lo que los demás digan, los pronósticos tuyos en contra. Yo creo en mi Dios, que siempre quiere lo mejor para mí. Levanta tu mano y diga, yo recibo en esta hora, palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra de prosperidad, palabra de corrección. Yo creo que en esta hora, Dios te hará entonar, afinar tu oído espiritual, para escuchar la verdadera palabra del Señor. A los verdaderos hombres y mujeres que se levantan con un Espíritu superior. Yo veo una realidad, sí hay una realidad, hay una tormenta, pero veo una realidad espiritual que aún es más grande. Que mi Dios está en control. Que hay ángeles a nuestro favor. Y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguien diga gloria a Dios? ¿Alguien diga aleluya? ¿Alguien diga gloria al Señor? Santo es el nombre del Señor. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Bendigo tu familia. Bendigo tu entrar, tu salir. Bendigo tu negocio. Bendigo tus sueños. Bendigo en esta hora. Esos sueños que parecen que estaban muertos. Que van a resucitar. Bendigo en esta hora los proyectos. Bendigo tus estudios. Bendigo a los solteros. Y bendigo a los que están de novio. Bendigo a los casados. Bendigo a los divorciados. Bendigo a los que están viudos. Bendigo a los que están mayores. Y bendigo a los jóvenes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y bendigo a esta iglesia. Porque es una iglesia de avance. Porque es una iglesia que le cree al Señor. Es una iglesia que en esta hora está avanzando. Está avanzando. Gracias mis hermanos. Gracias por los saludos de fin de año. Gracias por los augurios de principio de año. Yo sé que Dios está con nosotros. Y ayúdenos. Esta semana. Esta semana. Esta semana. Esta semana muy importante. Es una semana de desintoxicación. Y nos preparamos para el ayuno. Y el ayuno será poderosísimo. Vamos a entregar una hoja. A aquellos que no tienen internet. Para que puedan seguir el devocional. Y podamos tener día a día. Este devocional. Ya Dios está preparando todas las cosas. Pero quiero hacer algo. Comenzamos con un desafío nuevo. Mañana lunes. Ocho de la mañana. Y tres de la tarde. Estaremos en el nuevo programa de la radio. La nueva. Y esto demanda un sacrificio. Y un sacrificio que ya lo habíamos dejado por un tiempo. Pero en estos tiempos creo que es importante. Poder como iglesia. Poner una siembra. Usted sabe de lo que estoy hablando. Poder ayudar. Para que el mensaje pueda salir al aire. Así que esta ofrenda que sigue ahora. Es una ofrenda para la radio. Usted escriba en su sobre. O si lo quiere hacer a través de la aplicación. O puede ir a través de la aplicación. GIP Plus. Busca Fontana First Assembly. Y allí puede dar su ofrenda a lo que es la radio. Y de esa manera. Poder empezar con un programa. Con todo un año lleno de programas. Con gente de fe. Así que que el Señor me lo bendiga abundantemente. Ahí en la salida va a haber algo de pan. Queremos saludarlo con la pastora. Queremos bendecirlos. Dios me lo bendiga abundantemente. Y gracias. 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 Por su fe. Por su familia. Por su vida. Dios me lo bendiga.